Saludos Gamers, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargin Games, yo soy Stargin y sé que todos deben de estar hartos con esto de los rumores de la Nintendo Switch Pro o New o XL, y es que hay algo que deben de tener todos bien en claro, la prensa nunca se detendrá. El problema aquí no es si lo hacen con o sin la intención de provocar temor en la gente, es que provocan temor en la gente, porque plantan la posibilidad en sus cabezas, que susurra día y noche, ¿será bueno comprarme la Switch hoy o me esperaré a que salga la revisión mañana? Obviamente como en el caso de Nintendo Switch Lite, una vez se anuncie todos pueden tomar la decisión de esperar el lanzamiento o comprarse de una vez el modelo original, y en esta ocasión eso es lo que he venido a hacer en este video, a revelar por completo como será la nueva revisión de Nintendo Switch, la cual hay que aclararlo desde ella, si tendrá un aumento de potencia, pero no será a escala de Playstation 4 con Playstation 4 Pro, pongo ambos sistemas como ejemplo porque son los más conocidos con diferencia, aunque para los Xboxeros también pueden utilizar como ejemplo la Xbox One S con la Xbox One X, en el que las primeras consolas no podían correr el 4K, En el caso de Playstation 4 la versión Pro llegaba a reescalarla, y en el caso del Xbox One X era un 4K real, en el caso de la revisión de Nintendo Switch si mejorarán los tiempos de carga, la consola se calentará menos, el procesamiento en los juegos será mejor, probablemente se corrijan algunos defectillos de unos cuantos AAA, como lo sería el Mortal Kombat 11 con las texturas del cabello y algunos detalles mínimos, sin embargo esto no dejará privado al sistema original de futuros lanzamientos, En cuanto a la resolución en modo TV y en modo portátil, dudo mucho que escale al máximo estándar de los 1080p, pero sí que tendrá un mayor rendimiento, por ejemplo, podría llegar no a utilizarse tanto la resolución dinámica y tener una más estable, así como los FPS, menor consumo de la batería por no tanto más horas de juego en modo portátil, y mayor capacidad en la memoria interna, ¿Cómo sé esto? Nintendo no ha dado ningún comunicado oficial, pero me pasaron un artículo muy interesante que se publicó a inicios de año, en el que se referían al nuevo modelo portátil de Nintendo Switch como Lite, cuando la gran mayoría estábamos centrados en llamarle Mini, Las características de dicha portátil en la filtración de enero fueron señaladas con precisión, respecto a la revisión de Nintendo Switch tenemos datos interesantes, les dejaré dicho artículo en la descripción del video o como comentario fijado o de ambas maneras para que lo chequen al revés y al derecho, Según el doctor Serkan Toto de la firma Kantan Games, y cito, la Nintendo Switch Pro será lanzada como una versión mejorada de la original, no tenemos información sobre las novedades que podría traer, pero Nintendo Switch lleva poco tiempo en el mercado, así que debería de mantener una compatibilidad plena con aquella, y esto implica que los cambios a nivel de hardware no serían muy marcados, Con esto en mente me atrevo a pensar que esa Nintendo Switch Pro podría ser una versión con pequeños ajustes a nivel de la CPU, pantalla y RAM que permitan un leve aumento en la resolución de los juegos y poco más, es decir, una evolución similar en concepto a lo que supuso PlayStation 4 Pro, pero con un salto menos importante, su precio sería superior al de la versión estándar obviamente, En cuanto a Nintendo Switch Lite, podemos esperar justo lo contrario, es decir, será un modelo más económico que la versión estándar, a nivel de potencia no esperemos diferencias, así que la reducción de costes debería llevarse a cabo a través del diseño y de los componentes secundarios de la consola, sí, esto se podría comparar, por ejemplo, con el cambio que marcó PlayStation 4 Slim frente a PlayStation 4, Estos son datos del 3 de enero, sin duda Cercan Toto tenía información privilegiada, con esto en mentes escuchemos las peculiaridades que un dataminer llamado Mick Heskin ha encontrado desde la actualización 5.0 de Nintendo Switch, en el firmware existe soporte para tres líneas distintas, una con el Tegra 210 original y otras dos con el Tegra 214, dicho procesador iría encaminado a los modelos Lite y a la revisión, En el modelo original tenemos 4 GB de RAM y 6 GB para los kits de desarrollo, mientras que los nuevos modelos tienen soporte para 4 GB, esa sería la Nintendo Switch Lite y 8 para la revisión, ambas consolas usan tecnología LPDDR4X de RAM, que otorga un pequeño aumento de batería debido a los voltajes más bajos, Recordemos que se ha confirmado que Nintendo Switch Lite tendrá una hora más extra de batería, claro, también influye el hecho de que tenga una pantalla más pequeña y que no incluya Joy-Con que también esos comen energía, Mientras que la New Switch o Revisión como a mí me gusta llamarle, debería tener exactamente el mismo factor de forma, la GPU estaría cronometrada con valores más altos que los de Switch Lite, lo que a nivel potencia brinda un aumento de rendimiento modesto, para ambas unidades es posible un aumento de memoria en cuanto a la unidad de almacenamiento interna, o sea mayor a los 32 GB, Se han encontrado también los dos nombres claves de Iowa y Calcio, esto hace referencia a los modelos Lite y a la revisión, y es probable que uno de ellos tenga mayor almacenamiento interno, Detalle muy importante, no se encontró evidencia de una versión Pro real, al menos no en el sentido de que se base fuera del Tegra X2 o tenga un rendimiento masivo y o mejoras en la memoria, Teniendo en cuenta que Nintendo lanzó el Firmware 5.0 en marzo del 2018, transcurrirán 18 meses entre el soporte inicial en el sistema operativo y el envío real de los modelos nuevos, Por lo que incluso si Nintendo planea lanzar una consola Pro real en el futuro, no deberíamos esperar una por lo menos en los próximos 18 meses, Bueno, a algunos les basta decir que el nuevo modelo será Pro simplemente por ver que tendrá 4 GB de RAM adicionales, en total 8, También les dejaré el enlace de esta información en la descripción. Ante todo el pan y circo que se ha montado en las últimas horas, que tal parece que se quieren apurar para revelar la revisión antes de que Nintendo lo haga, Emily Rogers, insider que predijo correctamente lo de la Nintendo Switch Lite, explicó un poco más acerca del momento en el que la gran nene dará a conocer este nuevo producto, No creo que esto sea una revisión silenciosa, este Switch con componentes mejorados suena como algo que Nintendo necesitará informar a los minoristas y clientes, La CPU actualizada, un almacenamiento adicional y una vida útil actualizada de la batería son puntos de marketing importantes, Y quien sabe que más puede haber sido actualizado o mejorado, y si, según lo que he escuchado se planifican al menos dos colores para la revisión de Nintendo Switch, Si desean llamarlo así, me imagino que escucharemos sobre este Switch con componentes mejorados a finales de este mes o principios de agosto, Hay que comentar que Emily Rogers dijo en el pasado que esta consola conviviría con la Nintendo Switch original y la Lite hasta que eventualmente terminar el nuevo modelo reemplazando al original, Estos últimos datos se me facilitó mucho encontrarlos a través del Twitter del usuario Nixie, Muchas gracias Nixie porque sin tu colaboración yo me hubiera tardado un poco más en hacer este video, Les dejo la fuente original y el Twitter de Nixie para que lo chequen, Bueno, en resumen si hay mejoras, el aumento de RAM al doble, lo que a su vez generará un mayor rendimiento en la batería, Así como en la resolución de los juegos y FPS, pero al tratarse de una mejora mínima resultará imposible poner juegos exclusivos de terceras compañías con más potencia en esa revisión, Pienso que esto es cierto visto lo visto con la Nintendo Switch Lite, Pero sobre todo la información que expuse en este video viene de personas que hablaron de dicha consola y sus características cuando nadie sabía absolutamente nada, Y por eso para mi se han ganado un gran nivel de credibilidad, En lo que todavía tengo mis reservas es en la fecha del lanzamiento del Manester, La gran nene tal vez pretenda lanzarla este año, A pesar de que Doc Bowser presidente de Nintendo América haya dicho que el único hardware nuevo que veríamos estas navidades sería Switch Lite, Puesto que en el pasado se le ha preguntado a todos los ejecutivos si ellos han dicho que se centran en el modelo insignia, O bien, no lo lanzan pero si lo anuncian, tal vez para enero, tal vez para marzo, Eso ya depende completamente de Nintendo, Pero lo que si es seguro es que una revisión está en camino, Y que dicho modelo, a pesar de sus mejoras no sobresaldrá tanto en potencia, Probablemente se quede al nivel de una Xbox One normal, Mientras que la consola insignia está ligeramente por debajo de esta, Al menos así me imagino que será en términos simples la nueva revisión, Espero que esto haya aclarado todas sus dudas, Y con este material ya se hayan decidido a comprar la versión insignia, La Lite o la consola mejorada, Que por cierto dice Emily Rogers que su precio será parecido al de la Switch original, Esto ha sido todo y nos veremos en futuras entregas aquí en Stargain Games, Y si quieren formar parte del crecimiento de este canal, Pónganle un pulgar arriba a este video, Compártanlo con sus amigos y regálenme una suscripción, Les estaré tremendamente agradecido, Porque la TV también es gamer, Un abrazo, beso para todos y... Chao.